Este paso lo calderás y creas un juego. Ahora empate. Vamos aquí. Y pongo dentro. Puedes. 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 Creamos dos más a partir de dos. Puedes. 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 Quiero tirar. No voy a acostumbrar. Vamos a hacer eso. ¡Puedes! Puedes. 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 Quiero tirar. ¡Garajo! ¡Bien! Más rápido. Vengo de baño. Vengo de baño. ¡U! ¡Es más fácil! ¡Osad a la obra! ¡Osad a los árbitos! ¡Bien! ¡Dilusivo! ¡Pum! ¡Ven! Otra norma que podemos meter es que el pie está caminando al fondo. Este interior que actuamos, está en base exacto. Hay que encalar que están muy bien. y no lo digo que resiste el espacio y lo real ¿Vale? 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 ¿Está claro? ¿No importa? ¿Vale? 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 ¿Aquí hay una cosa? ¿Aquí hay una cosa? ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho el cambio? ¿Por qué ha hecho el cambio? Porque pelleja, pasa y como voy a hechar es que la viste ¿Vale? ¿Vale? ¿No arrancamos? ¿Ves? Paso y quiero crear un espacio nuevo como venga no queda no queda ¿Vale? ¿Vale? No hay espacio para que tire ¿Vale? No parece que hay gente que va a bajar a esas fallas a invertir ¿No pasa? Puse uno ¿Vale? 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 Real, real, real. Real, real. Real, real. Vale, pues. Mi último trabajo para los últimos años. Cuando hay un paseo. Tío, aparta, no tiene que pase, me ponga directamente, paseando a su pelea. Yo diré, o diré, medio, o diré, medio. Y cuando yo le digo, es decir, a crear este, crear este espacio. Crear este espacio. Vale. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Vale? ¿Está claro? Bien. Bien. Tien. Sique. Mala de piernas. Sique. Mala de piernas. Sique. Mala de piernas. Sique. ¿Y mis pies, eh? Está bien. Todo el mundo. Doan los brazos. ennihan pies. Cuatro muchas. Dos. Sique. Góng. Sique. En plano. Dime. Vale. Cuatro. Bien. Use ayuda. Brazos. Una más. Bien. Tengo que trabajar lo más grande posible. Bien, bien. Una más. Vale, ya está. Bien. Vale, ya está. Bien. Esto es lo que quiero es los terceros. Los terceros. Los terceros. Vamos a hacer una forma de presión. Hemos creado unas normas. Ya podemos jugar tres jugadores. Y ahora, yo quiero crear unas normas. Tres jugadores. Pero con un postial. Yo quiero crear unas normas. Tres jugadores. Pero con un postial. Vale, con el espacio interior. Hemos visto el espacio. El espacio interior. Y ahora el interior. Y aquí está. Vale. Bien. Venga. 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 Vamos. Este. Este. Lo vemos. Tiene la pieza. Lo vemos. Tiene la pieza. Lo vea. Toda la pieza. Toda la pieza. Vale. Bien. Este tío. Tiene la pieza. Tiene la pieza. Tiene la pieza. Pero el próximo día. Tiene dos detalles. Tiene el modo de reposición a la gente. No te lo crees ni tú. ¿Vale? Ahora, ¿cómo yo quiero que se suba con ese interior? Yo lo hago este tránsito. Bien. Todo lo tomado aquí. Y un poco sobre todo. ¿Vale? Es lo único. Bien. Con eso. Con eso. A partir de ahí. Ponemos. Y con eso ahora lo mejor. Primero. Acabo. Como pasa con todo. Podéis pasar con la prueba. ¿Vale? Que jugáis. ¿Vale? Con este modo. Poster. ¿Vale? Dele poster. the pases fuera. Y pon tapos se baja. ¿Vale? Venga. Fuera. Pon. Venga. Comenzada. Bien. Ve. Vale. El espacio está bien. Ase ámbito del espacio dentro. Aquí va a poder tocar contigo bien. No. Más valiente que el todo. No lo veis. Aquí. Aquí. Se lo das. A tu parte. Vienes la esa acción. de prisa tienes mejor tal vez que tu puedas igual y el que se te está encantando bien bien venga corto por este lado bien paso corto uno dos venga venga bien bien mas hemos metido esta mano hemos metido esta mano y luego lo veremos por otro punto y veremos que pasa cuando ocupa ese espacio este pie ocupa espacio y a partir de ahí va bien 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 vale ahora que tenemos jugadores y ahora 3x2 y ahora tiro medio pista y que y 3x3 y 3x3 y 3x3 y todo esto vale está claro va a pasar una cosa y que ahora vamos a ver que soluciona y 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